Bueno, continuamos con charlas de café y ahora hablando un poquito de las propuestas que se vienen en el mes de septiembre. El Teatro Municipal está cargado de espectáculos para todos los gustos. Muchos de ellos llegan de la mano de José Luis Rodríguez Producciones. Y uno de esos espectáculos que ya nos estuvo adelantando en la nota hace algunos días es el tributo a Queen, Reina Madre. Uno de los mejores tributos a esta banda legendaria que va a llegar el 26 de septiembre aquí y antes de llegar a Tres Arroyos, por supuesto, pasa por charlas de café. Así que vamos a compartir ahora la entrevista que hicimos vía Zoom con Andy Rex, vocalista de la banda. Andy, bienvenido a charlas de café. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, por aquí estamos muy ansiosos por recibirlos y queríamos antes poder charlar un poquito con vos y poder compartir un poco con nuestra audiencia la historia de este tributo de Reina Madre. ¿Cómo surge? Bueno, Reina Madre, digamos ya estamos casi entrando en el año número 15, ininterrumpido, de una etapa profesional, por así decirlo. Bueno, luego ahí hacia atrás hubo unos 3-4 años también de preparación y bueno, surge de nuestro amor incondicional y nuestra devoción y admiración por esa maravillosa obra que es toda la discografía de Queen, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, fans también de la banda, además de ser músicos y bueno, cada uno de nosotros digamos como que teníamos casi el mismo sueño, ¿no? De rendirle homenaje y tributo a quienes consideramos de alguna manera nuestros ídolos musicales. Muy bien. ¿Se conocieron en voz de este objetivo? ¿Eran amigos? ¿Ya trabajaban juntos? Con dos de mis compañeros y ya nos conocíamos y con el resto, bueno, nos unió, digamos, la pasión y las ganas de trabajar en esto y de buscarle la vuelta como para ser felices, digamos, homenajeando a Freddy y a Queen, ¿no? Bien, porque es increíble tu parecido también físico, digamos, esto ya te vino y me imagino también fuiste afilando un poco la imagen, ¿no? Para darle más veracidad al espectáculo, pero qué cosa es esto, ¿no? ¿En qué momento llevó Queen a tu vida? ¿Cómo escuchás esta música? Y desde muy chico, cuando tenía nueve años, descubrí, lo primero que escuché de Queen a mis nueve años fue nada más y nada menos que el disco A Night of the Opera, y lo primero que escuchó fue Bohemian Rhapsody. Bueno, fue como siempre digo, un amor a primera escucha, ¿no? Y fue algo que jamás lo abandoné en mi vida. Entonces, bueno, nada, y como siempre desde chiquito tenía la ilusión de ser cantante o ser artista, siempre me deslumbró todo esto. Bueno, gracias a Dios, después de más grande, pude cumplir mi sueño y mi objetivo. Y acá estamos, ya en lo personal, hace ya más de veintipico de años, homenajeando e interpretando a Freddy. Muy bien, bueno, una banda icónica, y por supuesto con esta capacidad de generar conmoción en las masas por su presencia escénica, en ese sentido vos también tenés esto, bueno, muy bien logrado a propósito del tributo, por supuesto, pero contame si es algo que ya naturalmente lo tenías, que lo trabajaste, porque digo, no es fácil, no es solamente hacerle tributo desde lo vocal, sino que para evocar la energía de Quinten es que tener, ¿no? Ese estionismo y esa presencia escénica de él. Sí, tal cual, bueno, ya son muchos años, y aún al día de hoy, todos los días yo considero que siempre hay algo nuevo para aprender, para ensayar, para practicar, para descubrir cosas nuevas, quizás me ayudó en mi performance, digamos, como decía al comienzo, el ser fan, ¿no? De la banda y hablar de Freddy. Entonces, es al día de hoy que después de tantos y tantos años sigo viendo sus videos, sigo viendo recitales, sigo viendo una y otra vez el mismo show o los mismos shows, porque siempre voy descubriendo cosas nuevas, y bueno, eso luego se plasma en el escenario en el cual uno intenta emular a Freddy desde su forma de caminar, su forma de pararse en el escenario, su forma de mirar, su forma de impostar su maníbulo inferior a la hora de cantar, esos giros tan rápidos que él pegaba en el escenario, esa manera de correr, y bueno, más allá de todo, bueno, obviamente la voz, que no voy a decir nada nuevo si menciono que en la historia de la humanidad, y por los siglos de los siglos, no hubo, no hay, no va a haber nadie que se parezca un 5% a lo que era Freddy. Pero bueno, en mi caso particular, ya hace muchísimos años que tengo un profesor de canto, mi maestro Alberto Canepa, con el cual me coaché hace ya muchísimos años, y es también gracias a él que yo puedo llevar adelante mi trabajo, pero bueno, el mío y de todos mis compañeros, porque Reina Madre es una banda clon, en la cual se respeta humildemente y salvando las distancias, intentamos respetar hasta el último de los detalles, en lo que es lo escénico, las luces, la tarima con las luces, los mismos instrumentos, las mismas marcas de instrumentos que ellos utilizaban, las réplicas exactas de los vestuarios, entonces, digamos, nuestro trabajo y nuestra ilusión es que el público se vaya con la sensación de que vio y escuchó a quienes no vio y no escuchó, ¿no es cierto? Sí, yo cuando abrí el video desde la promoción que me pasó José Luis Rodríguez, realmente tuve que mirar si era un video de Queen con, digamos, es fantástico, es fantástico. Por ahora nosotros tuvimos solamente la posibilidad de verlo a través de videos, pero quiero preguntarte a vos, ¿qué te pasa como fan de Freddy y de Queen con lo que ahora provocás vos en la gente? ¿No? Porque vi un par de espectáculos y es increíble, la emoción de gente que te seguirá desde mucho tiempo, que lo seguirá desde mucho tiempo, y gente que por primera vez ve ese espectáculo en vivo y se conmueve, ¿no? Es algo muy lindo, es algo muy hermoso y es algo en el cual yo no me va a alcanzar la vida entera para agradecer. Primero de poder llevar a cabo y haber trazado una meta y cumplir un sueño que es vivir de lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? De lo que uno lo hace feliz. Pero lo separo de lo económico, no tiene nada que ver eso. El hecho de haber podido cumplir un sueño y el poder estar rindiéndole homenaje a quien yo considero que es mi dios del Olimpo, en mi caso que es Freddy, y todo Queen, por supuesto, ¿no? Y después la comunicación con el público es increíble. Mirá, Reina Madre es una banda que no digo ni que sea ni mejor ni peor que ninguna otra, cada uno hace su trabajo lo mejor, de la mejor manera. Reina Madre es distinto. Nosotros somos, por ejemplo, somos muy viscerales arriba del escenario, muy viscerales. Nosotros intentamos que el público suba al escenario imaginariamente desde el primer instante que pisamos el escenario, desde el primer acorde. Ni bien se abre el telón, queremos que la gente diga, wow, estoy en un show de los 80 de Queen, ¿no? No es que empezamos a tomar color y de a poquito lo vamos involucrando. Van con todo. Van con todo. Con todo. Al hueso. Digamos, directo a la yugular, sin escalas. Entonces, tratamos de que inclusive esa famosa cuarta pared del teatro no exista. No existe cuarta pared con nosotros, digamos. Nosotros como que involucramos al público y queremos que ellos sean uno más de nosotros. Entonces, eso es quizás lo que distingue a Reina Madre, o una marca registrada de Reina Madre. No nos gusta hacer un producto prefabricado arriba del escenario, que cada uno cumple su rol y es como una función de teatro. Digamos, esto trasciende, va más allá. E intentamos ingresar a través, por supuesto, más allá del auditivo, intentamos ingresar directamente en el corazón de la gente y decirles, bueno, ven, de esto se trata y somos felices junto a ustedes viviendo esto en cada show. Qué fantástico para una generación como la mía, que por más que admire mucho la música de Queen, jamás va a tener la posibilidad que tuvieron algunos de ver esa banda en vivo, sino tan solo contemplarla. Entonces, qué fantástica oportunidad nos dan ustedes a través de su trabajo de volver a revivir un momento tan icónico. No solamente de esa banda, sino de la historia, porque también se dio en un contexto, me parece, musical y cultural muy fuerte que también no se vuelve a repetir. No sé por qué, ¿no? Y lo que pasa es que en esos años, brillar en los años 80, uno lo ve hoy y parece fácil porque había muchas bandas exitosas, pero a Queen le ha costado muchísimo ser reconocidos. Y realmente ha sido una banda súper popular que ha atravesado generaciones, ha atravesado mixturas, ha atravesado culturas, ¿no? Entonces, es como que es una banda ya, digamos, casi de culto. Y las nuevas generaciones, es increíble lo que nosotros vivimos en cada presentación, con los más chiquitos y las más chiquitas. Por ahí pequeñitos y pequeñitas de 4 o 5 años que vienen, conocen las canciones, vienen con sus vestuarios, con sus bigotitos pintados. Y no solo que lo disfrutan, sino que nosotros los vemos del escenario y que siempre lo charlamos entre nosotros. Conocen las canciones, porque las están cantando. Son muy chiquitas. Crecieron escuchando a sus padres escuchar esa música, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto, la biopic, la película, tuvo mucho que ver con eso también. Que lo han visto a Freddy y han descubierto a alguien totalmente fuera de lo que es lo habitual de un cantante arriba de un escenario. Un showman y un fromman tan increíble, tan histriónico, y que lo adoptan como un superhéroe casi, ¿no? Entonces es como que nos cuentan mucho, porque nos escriben todos los días, nos viven escribiendo cosas en privado, en las redes, y nosotros leemos todo y contestamos todo, absolutamente todo. Y muchos papás, mamás, nos cuentan, mirá, vos sabés que nos gusta Queen, por supuesto, pero en casa no era que lo escuchábamos todo el día. Y sin embargo, los más chiquitos, el otro día nos contaban que, un pequeñito que ya nos vino a ver cuatro veces, y me dice, tiene toda su habitación con póster de Queen, y él se pegó al lado de su cama una gigantografía de Freddy, porque él quiere dormir al lado de Freddy con Freddy, que Freddy lo cuide, es como en su ángel de la guarda. Bueno, esas cosas despertó Mercury en el mundo entero, y ahora en los más pequeñitos, ¿no? Y la música de Queen, bueno, vaya si no es gloriosa, ¿no? Para mí, en mi gusto personal, la mejor banda de todos los tiempos. Y aparte de temas, temas estandarte, ¿no? Que han acompañado momentos tan históricos, y tan personales, y también a nivel social, digamos. Andi, nos queda poquito tiempo, pero llegan aquí, por suerte, en prácticamente dos semanas, el 26 de septiembre, en el Teatro Municipal, gracias a la producción de José Luis Rodríguez, acá a nivel local, así que yo te dejo que invites a la gente a ver el show. Bueno, cómo no, por supuesto, como vos muy bien lo decías recién, los esperamos a todos, a todos, en Tres Arroyos, el 26 de septiembre, en el Teatro Municipal, para vivir una noche increíble. Va a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas, porque cuando viajamos al interior, es una felicidad enorme que tenemos, y viaja toda la planta técnica, tal cual lo que se exhibe acá en Buenos Aires, no se quita ni una sola luz, al contrario, llevamos más cosas a veces de las que utilizamos aquí en Buenos Aires. Entonces, se van a encontrar con una invitación, junto con nosotros, en que todos viajemos, cerremos los ojos y viajemos por un instante a los años 80, esos maravillosos shows que brindaba Queen, y que intentamos estar a la altura de lo que el público merece y la memoria de Freddy merece también. Así que están todos invitados, 26 de septiembre, pueden conseguir las localidades ya anticipadas en las boleterías del teatro, ahí en Tres Arroyos, en ese hermosísimo teatro municipal, así que ansiosos porque llegue la noche y estar ahí en Tres Arroyos viviendo otra fiesta. Me imagino que más allá del protocolo, que por supuesto se cumple a rajatabla en el teatro y de las distancias, es imposible mantener a la gente sentada todo el show, ¿no? En algún momento se levantan y hasta deben tener ganas a hacer fuego. Es algo que, bueno, no, pero la verdad estamos muy agradecidos, mirá, por supuesto a todas las salas, a nuestra producción, bueno, a los productores locales, a nuestra hermana, a hacerle el INAHIT, y en especial al público, pero esto lo digo de corazón, no puede quedar bien, el público es muy respetuoso y realmente respeta mucho, mucho, mucho los protocolos y es una manera de cuidarnos entre todos y es por eso que el teatro brinda todas las seguridades, vayan a los teatros a ver a Reina Madre, a ver a Queen, a ver al espectáculo que ustedes gusten, porque los protocolos son súper 100% seguros y ya está comprobado científicamente. Así que mil gracias al público también en eso, porque respeta mucho el protocolo, aunque a veces, bueno, los invitamos a moverse un poquito, como yo siempre digo en vivo, en el protocolo dice que por ahí no se puede bailar, pero nada dice, no el protocolo, sino el protoloco, no dice nada de que no se pueda mover un poquito el totó en la butaca y movernos y ser felices un ratito. Muy bien, muchísimas gracias Andy, los esperamos aquí, seguramente nos acercaremos al Teatro 26 para conocer a la banda completa, a vos personalmente y poder hablar un ratito con ustedes y disfrutar también del show. Gracias, muy amable. Todos los esperamos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos mostrarle al público lo que sabemos hacer, a la prensa, que ustedes son muy importantes. Gracias. Gracias. El 26 de septiembre, Tres Arroyos vivirá una noche inolvidable. Inolvidable. Por primera vez, llega Reina Madre, la banda tributo a Queen más aclamada, se presenta en el Teatro Municipal con los éxitos más grandes de Queen en vivo. En vivo. Entradas anticipadas en boleterías del teatro. Reina Madre, Queen, Tres Arroyos, no te lo pierdas. Capacidad delimitada por protocolo. Bueno, y ahora sí, vamos llegando al final de esta nueva edición de Charlas de Café. Gracias a la gente de Fidenza, seguro que nos ha brindado este espacio para cerrar el programa, que nos ha abierto las puertas también para poder compartir estas nuevas oficinas. hacia Hugo Di Marco, que es, bueno, el gran artista, el artífice de este lugar hermoso. Felicitaciones, muy contentos de haberlos tenido en Charlas de Café. Los despido, les agradezco como siempre el haber estado del otro lado. Recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver todos los programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. ¡Gracias!